Hola, soy Rosario y hoy lo voy a cantar como canción Atleta. Lo conocí el 6 de diciembre de 2015, dos días antes de mi cumpleaños. De una forma para mí fue un regalo. La firma de discos se hizo en Bahía Blanca a las 3 de la tarde y yo con una amiga firmamos a las 10 de la mañana y bueno, durante la mañana no estuve para nada nerviosa pero se acercó la una y yo ya estaba un poco más impaciente. Ponele que a las 2 y media nos hicieron formar una fila donde estaba la Carpaggio, era una de las primeras. Y en eso veo que muchas chicas iban y salían de la fila y yo digo, ok. Y era que ya había llegado Flor y Trini y las chicas le estaban viendo fotos y yo ya estaba ahí como, no, 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 ya está Matías entonces. Entonces yo también me fui haciendo una foto con Flor. A las 3 justo apareció Matías de Test de una reja y bueno, metí la mano para saludar a las chicas. Y bueno, yo ya leí mi carta que la había hecho y me la me agarró. Me puso muy nerviosa y empecé a temblar y mi corazón hacía. Y bueno, al rato los de seguridad me dijeron que pase acá porque yo era una de las primeras. Y que me siente. Y bueno, me senté y vi a algunas chicas como le firmaban. Hasta que me tocó a mí y yo no daba más vidas nervios. Y bueno, me firmó, nos sacamos una foto. Y bueno, le dije que eran felias. Te conocí de la manera más rara posible porque antes había tenido dos oportunidades de conocerte. Como dice el dicho, la tercera es la vencida. La tercera vez era un día que yo estaba esperando que vos publiques algo, cosa que no habías publicado nada. Y bueno, me voy a dormir. La cosa que tenías que publicar era que tenías que ir a la municipalidad ese mismo día a tal hora. Y yo iba a ir. Pero como no habías publicado nada en ese entonces, yo esperé. Y bueno, nada. Me fui a dormir porque estaba re muy cansada. Cosa que cuando me levanto, o sea, no me levanté tampoco por voluntad. Me levantó mi mejor amiga con mensajes y llamadas. Me dice, Agustina, ¿está Matías en la plaza de Rivadavia? Quiero que vayas. Y me levanto así de la nada, re... Era re sorpresivo porque no... Pensé que no ibas a estar. Y nada. Fui y te encontré ahí. Y había muchísima gente, pero siempre hay mucha gente. O sea, la mayoría de las veces que estoy público y lo avisas, siempre hay gente. Como siempre hubo y va a haber, espero. Y bueno, nada. Pero fue un momento muy, muy, muy lindo. Porque la primera vez no se iguala a las otras veces que te pude haber visto. Y eso que te di un montón de veces. Pero, nada. Me alegro muchísimo de que te hayas puesto en mi camino. Haberte encontrado, por así decirlo. Y nada. Estoy muy orgullosa de vos. Te quiero un montón. El 21 de octubre en Pehuajó, Buenos Aires. Vino Matías a Pehuajó. Vino con los deseelegidos. Y bueno, era mi oportunidad de conocerlos. Así que fui. Y yo fui con una amiga a eso de las 4 y 20, 4 y media. Y yo era a las 7. Pero como era en un parque, yo tenía la idea de estar en el parque hasta que ellos vinieran y si era mi oportunidad de conocerlos. Pero me parecía un poco imposible de conocerlos porque no me imaginaba que iban a estar ahí. Yo fui a las 4 y media por ahí, llegué al parque. Y estábamos tipo en la puerta de donde sería el escenario. Y fuimos ahí. Me ponemos así y veo un auto con personas así. Y miro para allá con una gorra celeste que se la conocía a Matías que en ese tiempo la usaba un montón. Y miro así y era Matías. Entonces agarre y le dije a mi amiga, allá está Matías. Entonces como que me daba vergüenza acercarme. Pero bueno, vino Sebastián que justo venía para la prueba de sonido. Lo saludé todo y como que me saqué los nervios de encima. Y fui, lo vi a Matías, me saqué una foto todo. Y después me fui. Me acuerdo que él se hizo así tipo por donde yo estaba. Y fue a la prueba de sonido. Y cuando yo veo que ya no estaba más por donde yo estaba. Agarre me puse a llorar. Me largué a llorar mal. Y bueno, esa fue mi experiencia. Y después bueno, hizo el show todo. Y me encantó, estuvo muy bueno. Así que esa fue mi experiencia conociendo a Matías que está rica. Y ya está. 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 Mi vida es las 5 y media de la tarde. Ya caminando por el centro de garden. Y ya está. Y ya está. Y a la primera vez que lo podía ver. Y me dijo que sí, nos llevara una foto. y bueno, nada, fue uno de los días y bueno, nada te quiero a Mati bueno a Mati lo quiero conocer por su música sus letras, su humildad porque él me enseñó muchísimas cosas con sus letras, tuve la oportunidad de conocerlo, pero no llegué pude, porque no me dejaron pasar al lugar en donde estaba que era tipo una carpa una gran persona para mi vida porque me enseñó un montón de cosas me hizo ver un montón de cosas por otro lado o me hizo también saber que pasan un montón de cosas que por ahí yo no sabía y él me las hizo ver y nada espero algún día conocerte y decirte todo lo que sos para mí y agradecerte por todo lo quiero muchísimo y espero vuelva a Bariloche como ya dijimos y nada Matias significa mucho para mí con tan solo escuchar su música él me alegra la vida yo siento tan orgullosa por lo que ha logrado por donde ha llegado por eso me gustaría cumplir mi sueño de conocerlo de abrazarlo de sacarme fotos y decirle cuánto lo amo y cuánto lo amo y y y y y y Gracias por ver el video.